Música El verde de la selva que la envuelve Luz del antiplano que le llega Y el canto de su río que la mete Esto es América, América, América Esto es América, un paraíso sin igual Música Aquí tenemos muy buenos amigos Aquí todos nos quieren como hermanos Un pueblo que nos une por la sangre Así es el pueblo hispanoamericano De México el recuerdo tapatío El disco de Corompo y Venezuela El canto evocador de un argentino La regresión de una tuya chilena Esto es América, América, América Esto es América, un paraíso sin igual Si escuchas un characo y un bombito Un arma o un jarra y una quena Las voces de una raza milenaria Que cuentan que llegaron de una estrella A todos los amigos de habla hispana Traemos algo de nuestro país Dios dice que mi casa es nuestra casa Y besos, muchos besos de parchís Esto es América, América, América Esto es América, un paraíso sin igual Esto es América, América, América Esto es América, un paraíso sin igual Esto es América, América, un paraíso sin igual Esto es América, América, América